Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cris. Espero todos se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un video más de CrisTV. Como ya algunos de ustedes lo notaron y se ubicaron, me encuentro en la terminal terrestre de Carcelén. La terminal terrestre de Carcelén pues es en donde acoge a los buses interprovinciales para poder dirigirse a varios destinos del país. En este caso de Ecuador para poder dirigirse a Guayaquil, a Cuenca Ambato, etc, etc, etc. Y el día de hoy yo estoy muy emocionado porque vamos a salir en un viajecito aquí, un viaje corto a Santo Domingo. Porque vamos a estar grabando dos videos muy pero muy chéveres. Pero antes de llegar a nuestro destino, quiero grabarles cómo son los buses modernos que hay actualmente aquí en la ciudad de Quito. Y me emocionó un montón el hecho de poder grabarles esto, ya que yo recuerdo que hace muchos pero muchos años atrás, cuando uno salía de viaje en los buses interprovinciales, la experiencia no era muy buena, ya que los buses no se encontraban en las mejores condiciones que digamos. Pero actualmente estos buses llegan a ser buses de primera, llegan a tener cargadores propios en tus asientos, llegan a tener asientos reclinables, llegan a tener pantallas planas para que tú puedas ver películas. Y algunos como el que yo me voy a subir el día de hoy para poderles mostrar este grandioso bus, tiene dos pisos. Quiero aclarar que nadie me está patrocinando este video por decir que estos buses son geniales, pero realmente lo siento así, porque son buses que a ustedes como ecuatorianos y a las personas que me ven del extranjero, va a ser una grandiosa experiencia poder viajar en uno de estos. Así que amigos, y nada más que decirles, sean todos bienvenidos a un video más de CrisTV. Les voy a mostrar cómo son los bonitos y sofisticados buses interprovinciales para poder viajar a diferentes lugares del país, en este caso de Ecuador, y de ahí estaremos grabando una de las mejores hosterías que hay en Santo Domingo y también uno de los mejores glampings. Amigos, vamos a ser uno de los primeros que inauguremos ese glamping, así que yo estoy muy emocionado. Listo amigos, yo voy a pagar en este momento dos pasajes de adultos y dos pasajes para niños. Vamos a ver cuánto nos sale. Este es de los buses de dos pisos de los que yo les decía, amigos, realmente son unos buses muy bonitos. Yo para poder grabar este video, estoy cogiendo un bus que me deje cerca a Santo Domingo, porque este va directo para Guayaquil. Entonces me dijeron que me dejan a unos cinco minutitos y ahí me agarro un taxi y me voy al destino, donde yo estaré grabando próximamente los videos de estos días. Entonces ya van a ver por dentro. Realmente son unos buses muy, muy bonitos. Han cambiado un montón, como se los dije al principio, porque hace muchos, muchos años atrás no eran tan bonitos y modernos como ahora. Ahora ustedes van a quedarse locos. Y este, bueno, por aquí ingresan. Tienen dos partes, ¿no? La parte de arriba que vendría a ser el segundo piso y la parte de abajo es del primer piso. Y en la parte de acá ustedes guardan sus maletas. Estos buses incluso tienen hasta Wi-Fi, ¿no? Son buses muy, pero muy modernos. Entonces vamos a ver cómo son estos bellos buses por dentro. Como ustedes pueden ver en la parte de atrás, tienen un baño. Aquí está el segundo piso y por la parte de acá está el primer piso. Entonces aquí también tienen todas las indicaciones, ¿no? Zona de desinfección. Bueno, aquí hay que respetar los espacios. Si es que te tocó el asiento uno, tienes que ir al asiento uno. Bueno, obligatorio uso de mascarilla. Eso era cuando estábamos más grave en la situación del país. Y vamos a ver primero cómo son los baños. Por la parte de acá, huelen bien. Bueno, no están tan... ¡Holas, holas, holas! ¿Cómo están? Los baños se ven que están limpios. Son baños muy, pero muy básicos. Los baños se ven bien. Bueno, no hay papel, pero bueno, no hay ningún problema. Ahí uno se sienta. Por la parte de acá, uno se lava las manos. Así que sí hay agua. En ese aspecto no hay ningún problema. Y este... No, no huelen tan mal. La verdad es que uno creería que al momento de ingresar a estos baños, van a oler un poco feo. Así que no, se ve que lo han limpiado para que las personas puedan ingresar. Así que por ese lado está perfecto. Ahora vamos a ver cómo es la parte de abajo. Listo. En la parte de abajo del bus, bueno, hay que aclarar que tienen aire acondicionado, ¿no? Se ve un poco oscuro por el hecho de que están cerradas las cortinas. Pero se ve perfecto. Lo que les decía al principio, ¿no? Aquí tienen una pequeña televisión en donde al momento de empezar el recorrido, les prenden y les van poniendo películas. Típicas películas de bus. El transportador, por ahí las de... Las de... Las del pelado, las de la roca, Jumanji. Pero bueno, son películas súper chéveres. Lo bueno es que este bus está casi vacío, por lo que yo estoy viajando entre semanas. Aquí tiene una capacidad de 20 personas en la parte de abajo y también tiene un dispensador de agua. También hay que aclarar que en estos buses modernos ustedes tienen fundas para que ustedes puedan poner su basurita y por la parte de acá ustedes van a poner sus bebidas. Pero estos asientos es lo que yo quería destacar, que son demasiado cómodos. Otra de las cosas muy importantes que estos buses actualmente tienen, de hecho muchas cooperativas, no solo en el que yo estoy en este momento, es que la parte de acá ya tienen su propio ventiladorcito, por decirlo así, entonces va súper fresco, porque lógicamente cuando hay muchas personas, pues el ambiente se calienta un poco. Por la parte de acá ustedes también tienen para prender las luces, pero esto me estaba indicando el controlador que vendría a funcionar solo en las noches, que ahí les activan directamente desde la cabina para que ustedes, no sé, vayan haciendo algunas notitas, vayan leyendo. Entonces sí, me estaban contando que ahorita está desactivado, pero siempre sirve eso. Por la parte de acá también, estos buses modernos actualmente tienen conexión USB para que ustedes puedan conectar sus celulares, sus iPads y etcétera, 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 para que puedan estar siempre conectados. Aparte, como se los dije al principio, también tienen Wi-Fi. Entonces, los asientos están súper cómodos y algo que yo les quería resaltar es que, miren, al momento de ustedes poder venir a la parte de acá, de los asientos, estoy justo en la parte de abajo, van a sacar esta partecita de acá para poder acomodarse y lo mejor de todo es que los asientos son súper, pero súper reclinables. Entonces, miren, uff, está bien, ¿no? Realmente para un viaje largo sirven. Yo al principio, para las personas que ya me siguen desde hace muchos videos, yo les contaba que tenía que agarrar este tipo de buses hace muchos años atrás para poder viajar a diferentes lugares del Ecuador. Entonces, yo me acostumbré a viajar en este tipo de buses para poder ir cómodo. Así que si viajan en la noche, turistas, nacionales, extranjeros, les recomiendo que busquen los buses de dos pisos y si viajan en la noche, traigan una cobijita porque el cambio de climas, dependiendo a dónde se vayan a dirigir, si es un poquito fuerte y al rato que estén durmiendo, de verdad van a necesitar una cobijita. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuántos de ustedes ya han tenido la posibilidad de viajar en este tipo de buses? La verdad es que son buses de primera, yo los defino así, porque te brindan una experiencia única. Ya en el segundo piso la cosa cambia y es mucho más interesante. No sé, a mí en lo particular siempre me gusta ir en el segundo piso porque, no sé, te sientes diferente, sientes que estás viviendo realmente la experiencia de un viaje. Así que déjenme mostrarles, aquí en la parte de adelante tienen otra pantallita donde les van a poner una película, pero lo interesante del segundo piso es que ustedes van a poder agarrar como que el asiento de adelante para poder ver, entonces van apreciando el viaje para las personas que no son muy buenas para dormir, como yo, y de ahí por la parte de atrás tienen un montón de asientos más. Yo por suerte vengo casi vacío y de igual manera esto como los aviones ustedes pueden poner aquí sus maletitas, sus cositas para que no les estorbe a las personas y para que puedan ir cómodos por la parte de acá. Los vamos a ver, miren, por la parte de acá tienen otra pequeña tele, de hecho tienen la de adelante, esta y dos más atrás, para que todas las personas puedan ver películas muy muy cómodos y bueno, yo les estaba aquí antes, para que ustedes puedan ver, por ahí ingresé, en la parte de allá estaba el primer piso y aquí estamos ya en el segundo piso. Y eso básicamente sería todo el bus, en la parte de arriba en donde yo compré los asientos para ir con mi familia, tiene incluso este lugar en donde ustedes pueden poner las chompitas, ya mi mujer y mis hijos ya pusieron ahí hecho armario, los chiquitines están ahí cómodos, toca resaltar. Hola a todos. Hola amigos de CrisTV, hoy nos vamos a ir a Santo Domingo. Eso, ya no digas más, no digas más, no digas más para el próximo video, ya. Ok papi. Muy bien, entonces, ustedes ponen las chompitas de esta manera, bueno, yo no le veo creo que el uso, porque si te puede ensuciar, ¿no? O así. No sé, yo aquí puse la cartera y las chompas les puse aquí, yo sé que eso es para los pies, pero les puse así. Bueno, digamos que esto, no es que digamos, es que realmente esto es para las chompas, pero bueno, yo creía que mejor las chompas las ponemos en la parte de arriba, lo que ya les mostré abajo, que vendría a ser esto, el ventilador, que no sé por qué, aquí está apagado, pero en la parte de abajo sí estaba súper frío, y también para poder conectar el USB, por la parte de acá, también tienen lo que vendría a ser una ventanita de emergencia, por si acaso, prohibido fumar, ¿no? Prohibido fumar, no smoking, prohibido comer también, pero bueno. Y esperemos nos prendan las películas, ¿no? Y ahorita nos quedaría más o menos unas dos horas y media, tres horas de viaje a Santo Domingo, el pasaje tuvo un costo de 13 dólares, porque me cobraron como dos adultos y un niño y medio, y los pasajes básicamente pueden variar dependiendo la distancia. El pasaje más costoso desde la última vez que yo viajé, que fue hace un par de años, estaba sobre los 15 dólares a Guayaquil, si es que alguien sabe la información exacta, hágamelo saber en los comentarios, pero ese es el pasaje más costoso, no sé si es que a tu casa sea más, no sé, pero bueno, ese es el pasaje que rondaría los 15 dólares, desde los 2.50 que vendría a ser más económico, hasta los 15 dólares, y el viaje más largo también vendría a ser aproximadamente unas 10 horas, bueno, creo que alojas un poquito más. Otra de las típicas películas que saben poner es como si fuera la primera vez de Adam Sandler, pero a mi mujer le encanta, le encanta, como que si fuera la primera vez que viera, yo esperando que pongan algo de transportador, algo de, no sé, eso tampoco me hubiera molestado, una de las de Jason Zappa. Pero, pero esta película da, todos los días da esta película, en todo lado, esta película te viene ya con el paquete de internet incluso. Lo mejor. ¡Qué locura amigos! Casi 7 horas de viaje de Santo Domingo a Quito, me quedé sin batería, había un tráfico brutal, me estaban contando que había una peregrinación, y que justo en la vía Loa a Santo Domingo, pues había más de mil personas caminando, y eso hizo que me demore casi 7 horas, pueden creerlo, casi un viaje como irse a la playa, pero en bus. Ok, pero ya llegamos, ya descansamos, y ahora sí estamos con energías nuevamente, para grabar un próximo video, les voy a mostrar algo de lo que se viene en estos días, para que ustedes puedan ver, miren, qué tal, qué les parece, está chispeando un poquito, pero bueno, no hay ningún problema. Así que amigos, no se olviden de suscribirse al canal, y apretar la campanita, para que no se pierdan los próximos videos de esta semana, para que vean en dónde me encuentro el día de hoy. ¡Gracias!